Permacultura en Galicia El que siembra un campo, cultiva una flor o planta un árbol, es superior a los demás. John Greenleaf Esta planta, que puede durar de 10 a 20 años, es una gran opción para incluir en nuestro huerto ecológico o bosque de alimentos y nos regalará gran cantidad de frutos exquisitos y muy saludables. Crece de forma silvestre en diversas regiones de Europa, aunque su cultivo está también bastante extendido. Es un arbusto vigoroso, con tallo semileñoso con espinas, que florece y fructifica al segundo año de vida. La parte que ha dado fruto seca y muere, pero rebrota en forma de nuevos vástagos que nacen al pie de la planta madre. De sus rizomas surgen raíces largas poco profundas que producen vástagos verticales que dan lugar a nuevas plántulas. Estos retoños tienen un ciclo bianual, mientras permanezcan unidos a la planta madre. Si los separamos de ella, formarán una nueva planta perenne. El frambueso rojo necesita generalmente el empleo de soportes o tutores, preferiblemente espalderas, ya que sus tallos se curvan con facilidad. Existen principalmente dos tipos. Remontantes, dan dos cosechas anuales escalonadas en verano y otoño, y no remontantes, que dan una sola cosecha anual en verano más abundante. El método más adecuado de reproducción es el de la separación de sus vástagos de primer año. También puede hacerse por acodos. No es recomendable hacerlo mediante semillas, debido a su baja germinación y por no presentar la nueva planta fielmente las características de sus progenitores. La época ideal de cultivo es el otoño, para favorecer el establecimiento en el suelo de su sistema radicular. Se extiende con mucha facilidad, formando arbustos frondosos. Es bastante resistente a las heladas invernales y a las altas temperaturas del verano, aunque es sensible a las bajas temperaturas primaverales y heladas que bajen de un grado bajo cero. Requieren riegos ligeros y moderados. Sus raíces son muy sensibles a la humedad y a la sequía. Precisa de suelos sueltos, no compactos y con buen drenaje. Con pH neutro o ligeramente ácido. Evitaremos la plantación en suelos arcillosos, ya que no tolera los encharcamientos. Será necesaria una buena aportación de materia orgánica. Cuando las ramas alcancen los dos años, lucirán flores blancas y menudas que surgirán de las axilas de las hojas en ramilletes pequeños. Su fruto, la frambuesa, está compuesto por numerosas drupas globosas, pequeñas y redondeadas, que contienen cada una de ellas una semilla. Estas drupas están agrupadas formando un receptáculo cónico. El color más común es el rojo o amarillento anaranjado, pero existen variedades de frutos blancos o negros. La pulpa es aromática y de sabor agridulce, muy agradable. Se puede consumir cruda o emplearse para elaborar mermeladas, jaleas o bebidas. Es una fruta bastante perecedera. La conservaremos en el frigorífico durante dos o tres días, aunque admite muy bien la congelación. Sus frutos son muy saludables. Aportan principalmente potasio, hierro y calcio. Destaca su contenido en vitaminas B3, C y ácido fólico, vitamina B9, una vitamina esencial durante el embarazo. También aporta vitamina A, B1, B2 y B6. Proporcionan una importante cantidad de antioxidantes capaces de neutralizar los radicales libres. La frambuesa es una de las frutas más deliciosas y deseadas de la naturaleza y además es fácil de cultivar, lo que la convierte en una incorporación muy especial para nuestro huerto ecológico. La fruta a la naturaleza y deseadas de la naturaleza. La fruta a la naturaleza y deseadas de la naturaleza. Gracias.